¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Y ahora vienes a pedir que te perdones Pero ya es muy grande para perdonar Por mí puedes mandarme a un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Te dice de fuego con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás Y ahora la cumbia de Paraguay ¡Suscríbete al canal! 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 Dejé el orgullo atrás por un instante Me entré para estar sola una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcancé a tender y te perdí Si cada día que me das te sé sufrir No, no, volver a verte otra vez Con los ajitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los ajitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez ¡A mí! ¡A mí! I perfume desamuada Tú lo conoces bien Y la humedad De sus habanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel Mirando como le hablas amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Que como tú, que día a día puedes sonarte Quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú, quien como tú, que tal y tal esperas que llegue Quien como tú, que contiene una cura su piel es Quien como tú Estas noches de locura, tú la disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan lo suelo Mirando como le hablas amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Quien como tú, que día a día puedes sonarte Quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú Quien como tú, que tal y tal esperas que llegue Quien como tú, que contiene una cura su piel es Quien como tú Quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú Quien como tú, que tal y tal esperas que llegue Quien como tú, que contiene una cura su piel es Quien como tú Quien como tú, que contiene una cura su piel es Quien como tú, que contiene una cura su piel es Quien como tú, que contiene una cura su piel es Quien como tú, que contiene una cura su piel es Quien como tú, que contiene una cura su piel es Quien como tú, que contiene una cura su piel es Quien como tú, que contiene una cura su piel es Quien como tú, que contiene una cura su piel es Ahora estoy aquí. Amando tú. No se puede. No se puede. No se puede. ¿Cómo es el tema de la arena de los recuerdos? No. Ah, esa de carpeta. No, esta. Vengo, ¿eh? Ahora estoy aquí. ¿Qué te digo? Solo dos cuerpos jugando a amar, juntos en la oscuridad. El paso del tiempo nos quiso alejar y nuestro amor pudo más. Y ahora estoy frente a ti, amándote. Mi corazón no puede esconder que yo sin ti no sé querer. Vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé. Solo en mi cuarto, sin tu calor, fui conociendo el temor. Hoy que regresas en mí, se queda vacío, se apaga el dolor. Hoy tengo tu amor. Y ahora estoy frente a ti, amándote. Mi corazón no puede esconder que yo sin ti, no sé querer. Seguro. Vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé. ¿Qué soñé? ¿Qué soñé? ¿Qué soñé? ¿Mantalla, vos algo? Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Ah, equivocada Mmm, macanema ¿Qué? ¿Déjala, vos algo que le dices? ¿Qué? ¿De qué le busca? Ah, no, sólo me ha pensado ¡Habla yo, mi niño!